Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy vamos a enfrentar a la máquina contra la máquina. Y es que hoy mismo OpenAI ha sacado un clasificador de texto que, según ellos, detecta si un texto ha sido escrito por una máquina o por una IA. Le da cinco niveles de probabilidad al resultado, que va desde que es muy poco probable hasta que es muy probable que sea escrito por una IA. ¿Vale? Son estos cinco. Muy poco probable, poco probable, no está claro. Posiblemente, seguramente, son las traducciones que hago yo, que está escrito por una IA. Como son cinco, vamos a nombrarlos del uno al cinco, que va a ser más fácil. Entonces, veis que no hay ninguno que sea muy claro. No hay ninguno que sea en plan, seguro que lo has escrito por una IA. Pues esto lo has escrito en humano y pongo mi mano en el fuego. No, son todos en plan, bueno, quizás, es probable que, puede que, entonces, bueno, que cada uno se interprete como quiera. Yo voy a llamarlos del uno al cinco y me horro a ambigüedades. Siendo el uno el más probable y el cinco el menos probable. Han puesto ellos aquí tres ejemplos, ¿vale? De un texto escrito por humanos. Le damos. Está ahí pensando. ¿Algún día sacará el resultado? Vale. Entonces, este le ha dado el cinco. Efectivamente, el escrito por un humano es que es poco probable. El escrito por una IA, que le da el dos. Ni siquiera le da el uno, le da el dos. O sea, del uno al cinco, siendo uno el seguro que ha sido por una IA. Bueno, el seguro, el casi seguro. Puede ser que sea seguro. Le he dado el dos. ¿Vale? Y luego aquí un texto que lo clasifica incorrectamente. Que aunque sea escrito por un humano, lo clasifica como si no estuviera escrito por un humano. ¿Vale? La cuestión es que él pone un conjunto de condiciones. Que sean por lo menos mil caracteres. Que ha ser posible que esté en inglés porque en otros idiomas lo hace muy mal. Que sea un texto que, bueno, que sea un texto que no sea un texto con un formato. ¿Vale? Por ejemplo, él pone que no sea la lista de los primeros números primos. Porque eso lo va a hacer igual a una máquina que a un humano. No hay forma de distinguir que no ha escrito. Por un conjunto de condiciones. Tiene escrito en su blog un post sobre el tema. A mí me hace un poco de gracia porque el ejemplo que él pone de generado por una IA. Es que ese daqui es el prompt que le ha pedido. Y el prompt es súper estricto. Es en plan, bueno, generame cinco párrafos de un ensayo sobre un mundo feliz. Tiene que tener el formato 1.3.1. Con no sé qué. Bueno, yo creo que aquí el problema es que ChatGPT es muy formal. Y si ya le obligamos a que sea más formal en el formato del texto, es fácil detectarlo. ¿Qué me he propuesto yo? Vamos a explicar como siempre las reglas del juego. Lo que he propuesto es coger este texto. El texto que ellos usan como ejemplo. Les doy una ventaja tremenda. Y usando ChatGPT, transformarlo hasta ver en qué punto confundo a su clasificador. Y ojo, no voy a meter manos. Entiendo que si tú escribes aquí, modificas algunas palabras, haces alguna cosa. Es posible que al fin y al cabo es un uso más realista. Un uso realista no es que te escriba todo el trabajo. Es que tú te escribas el trabajo y luego tú lo modifiques, cambies cosas, añadas tus cosas o quites puntos. Pero bueno, vamos a ir al punto menos realista de todos. ChatGPT genera un texto. De hecho he cogido el texto que ellos usan como ejemplo. Les doy ya toda la ventaja. Me voy a ChatGPT y le voy a pedir que cambiando este texto, sin yo meter mano, ver si puedo saltarme sus validaciones. Vamos a jugar. Bueno, le he pasado el texto aquí tal cual, copio de pegado a ChatGPT y le he pedido que lo escriba el texto con un estilo más formal. Sí, ya sé que mi inglés es un poco así, pero bueno, me entiende que es lo importante. Entonces ahora lo que voy a hacer es copiar este texto que tenemos aquí, pasárselo al clasificador y ver cómo clasifica. Y el resultado es 2. Del 1 al 5, un 2. Me quedo como antes. No he logrado mejorar nada. Probemos la siguiente táctica. La siguiente táctica es tan absurda que me daba hasta vergüenza decirla. Pero ya veis el resultado. Bueno, no me complico la vida. Le digo que si quiero que parezca un humano, que lo reescriba como si fuera un humano, en un estilo de humano. Pero hay que complicarse la vida. Si es que a veces los humanos han complicado mucho la vida. ChatGPT, que parezca hecho por un humano. Ala, apañatelas tú solo. Así que vamos a ver el resultado. Y el resultado es que del 1 al 5 ha sacado un 3. No está claro si está generado por una IA o no. O sea que para empezar, ha mejorado. No hay que complicarse la vida. Mira, también os aviso que estos textos no los estoy revisando. Estoy cogiendo tal como sale, copiándolo y pegándolo. Si los reviso, entiendo que ya estoy metiendo yo mano al texto. Y bueno, no cumpliría el todo las reglas del juego. En un caso real, sí que habrá que revisar el texto a ver qué vas a entregar. Pero bueno, usando su propio texto y sus reglas del juego, por ahora ya hemos logrado pasar de 2 a 3. Veamos si podemos ir progresando. He pensado que igual decirle estilo humano es muy poco concreto, muy genérico. Al fin y al cabo, ChatGPT solo conoce textos escritos por humanos. Y entiendo que su forma de escribir será lo que le entiende como humana. Y que igual si le pides que le haga como al estilo humano, pues que lo que hace es algunos dejes, algunas cosas típicas de los humanos las fuerza más. Pero no habrá mucha diferencia. Pero ¿y si le pedimos que imite el estilo de un autor famoso? En este caso, puesto que estamos hablando de Un Mundo Feliz, vamos a pedirle el estilo de su autor. Aldous Huxley, si se pronuncia así. Si no, pues que me perdone sus fans. Así que le he pedido que reescriba el texto como si fuese obra suya. Y a ver cuánta nota saca. A ver qué bien lo imita. Pues que es poco probable. Ha sacado un 4 de 5, siendo 5 que no está escrito por una IA. Así que yo esto, por lo menos a un ser humano le tendría que hacer dudar si el texto ha sido escrito o no. Ya no es, bueno, lo ha escrito en sus deberes, lo ha hecho una IA. Ahora es como, pues diría que no. Fijaros que es un 4 de 5. Vamos a seguir probando estrategias, aunque yo creo que esta ya es estrategia ganadora. No hemos logrado que lo puntúe como seguro, seguro, seguro de un humano. Pero no está nada mal, teniendo en cuenta que todo el trabajo lo he hecho a chat GPT. Y no lo estamos haciendo nosotros. Vale, la siguiente prueba es coger el texto en inglés y traducirlo al español. Le he echado un ojo y está bastante bien el texto, ¿eh? No estaba mejor traducido que yo pensaba. Bueno, supongo que traducir un texto que ha escrito él es más fácil que lo haga correctamente que si coge un texto de un humano y lo tendría que traducir. Pero bueno, no está demasiado mal. Entonces, ya es lo que voy a decir. Los propios de OpenAI te dicen que, bueno, que los esos que no son en inglés, pues que no funciona muy bien el clasificador. Genial. Por eso, le he vuelto a pedir que una vez traducido al español, me lo vuelva a traducir al inglés. Y a ver qué pasa con esto. Y otro 4 sobre 5. Recapitulemos un poquito. No hemos logrado que nos diga que casi seguro que lo ha escrito un ser humano, que sería el 5. Pero nos hemos quedado en hacerle dudar si lo ha escrito una IA y hacerle dudar muy fuertemente. Porque, de hecho, el no está claro es el 3. Y aquí estoy diciendo que no está claro, pero que es más posible que haya escrito un ser humano que una IA. Así que, si te tienes que pedir que os haga los deberes, un trabajo o algo, ponerle el estilo del autor con el que queréis que lo escriba. Ahora, cuidado, a ver si vais a ganar un premio literario por el camino. Y bueno, esto es todo. Se han sido las pruebas. Seguir probando cosas. Pensad que han salido hoy. Se han sido unas pruebas que he hecho así en un rato que he tenido. Pero, bueno, si os gustan estos temas, Arduino, automata de celulares, que teniendo en cuenta que nadie ve sus vídeos no debe gustar a nadie. Meteorísticas que algún día hablaré y más fricadas varias que seguiré hablando. Pues, suscribiros al canal. Os veo.